El presidente francés Emmanuel Macron encabezó este jueves el tradicional desfile militar de la fiesta nacional, marcado esta vez por la guerra de Ucrania, que tuvo su reflejo en la presencia de la bandera de la OTAN y de militares de nueve países miembros del centro y del este de Europa. De los 4.925 militares que desfilaron por los campos alicios, 106 fueron de los nueve países europeos antiguos, miembros del Pacto de Varsovia, a los que Francia ha querido mostrar su apoyo en este contexto particular de la amenaza rusa tras la invasión de Ucrania. En paralelo a esos militares de Bulgaria, Estonia, Lituania, Hungría, Letonia, Polonia, República Checa, Rumanía y Enovaquia, la parada militar sirvió también para recordar la implicación directa de Francia en su seguridad. Eso se tradujo en los 125 representantes de las tropas francesas que cumplen misiones en el flanco oeste de Europa y que se han reforzado desde que a finales de febrero Rusia invadió Ucrania. Sobre los retos que plantea el conflicto en Ucrania, Macron aprovechó su tradicional encuentro con los tres ejércitos el miércoles, en víspera de la fiesta nacional, para indicar que habrá que reforzar el equipamiento militar y ayudar a que lo hagan también los otros países europeos. Eso significará un aumento de los presupuestos militares que se reflejará en una revisión de la Ley de Programación Militar para el Horizonte 2030, que pidió a su gobierno para finales del año, con el objetivo de que pueda tramitarse en el Parlamento comienzos de 2023.